Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, esta vez de Bullet Echo, ¿vale? Voy a traer un nuevo juego por el canal, ¿vale? O sea, es brutal, tíos, es un Battle Royale en 2D, tipo de... Bueno, no sé si llamarlo Escape Front Arco, más o menos, pero solo que no tienes que escapar, es ganar, es como Battle Royale, pero es una mezcla rara. Vale, consta de que, bueno, te dan este héroe y tú vas consiguiendo héroes y jugando y ganando partidas, ¿vale? Como veis, yo aquí tengo ya varios, ¿vale? El que más chetado tengo es al asediador, al que te dan. Y como lo tengo a este rango, pues he adquirido esta habilidad de invisibilidad y aquí tengo algunos accesorios. Llevo creo que 3 o 4 días jugando, no mucho. Pero bueno, gente, podemos jugar en tríos, en solitario o en esto, en duelo de equipos, que eso no está disponible, ¿vale? Y aquí, nada, aquí hay eventos, que son cada cierto tiempo, ¿vale? Y he subido algunos ranguitos aquí, como veis. He pasado... Estoy en el verde, eso... A ver, es rango bajo, pero... A ver, supone que iremos subiendo, ¿vale? Estoy en el top 13 de la liga de participantes, ¿vale? No en el mundo, de la liga de participantes. La liga anterior, que ya ha pasado, llegué a ganadores en el puesto 3, creo. Y nada, gente, vamos a dar una partidita en solitario, ¿vale? El juego es súper intenso y aquí no hay gente buena ni gente mala. Es... Según cómo te vaya en la partida, ¿vale? Son partidas rápidas de 10 personas. Y nada, gente, a ver si ganamos un poquito y no tenemos mala suerte. El truco de todo esto es quedarse quieto, porque cuanto más quieto estés, mejor vas a disparar. O sea, con más precisión. Y vale, ya estamos aquí. Y empezamos con una pistolita para conseguir la arma principal del personaje. Lo que tenemos que hacer es coger munición, ¿vale? Y automáticamente se nos dará el arma principal del héroe. Y como veis también hay como un rango de ruido, que depende de cuánto... Cómo de rápido corras. Haces distinto ruido. Y siempre hay que procurar que ese circulito que estáis viendo ahora en la pantalla... ¿Vale? Lo vi. Como veis, ese hombre iba despistado. Le he matado. Ese personaje me ha matado varias veces, de hecho. Porque de cerca revienta, porque es una tía con una escopeta, creo. ¿Vale? Y vale. Como estáis viendo a la derecha, tengo arriba los accesorios que tengo para el arma. ¿Vale? Y no todos los héroes pueden ponerse accesorios. También estáis viendo que tengo el fantasma. Lo de la invisibilidad. Que eso me puede hacer invisible y no se me ven ni los pasos ni nada. ¿Vale? Y tengo un botiquín. Me lo voy a echar, aunque no sé. Bueno, nada, lo dejo. Bueno, también como estaréis viendo que me está subiendo escudo de 5 en 5, gracias a la habilidad que tengo otorgada. ¿Vale? Y un poco el volumen para que esté así más, la cosa más interesante. Me hacía bastante que no subía un vídeo y digo, ah, pues mira, voy a traer un nuevo juego al canal. Que seguro que os va a gustar. Que espero que os esté gustando. Os suscribáis, dejéis like y compartáis el vídeo. También que os unáis a mi servidor de Discord, por cierto. Enlace en la descripción. Y bueno, tras este pequeño spam, vamos a terminar la... Vale. Digamos esto. Fantasma. A ver, a ver, a ver, a ver. Si es que me matáis entre 2... ¡Ah, que he ganado! ¡He ganado, he ganado! ¡Hala, tú! ¡Qué fuerte, chaval! Pero me estaban pegando por atrás, entonces... Vale, vale. Puesto 12. Bien, bien, bien. Hemos bajado porque llevo, creo que... Ayer no jugué, pero... Bueno. Podemos mejorar. A mí no me interesa. Yo lo que quiero es chetar a este personaje, ¿vale? No... Me estoy centrando en él y también en el cuervo. ¿Vale? Bueno, vamos a subir de rango, de hecho. Vámonos. Let's go. Tenemos esta habilidad. Activar una habilidad. Revelar la ubicación de los enemigos que estén en un radio de 800 durante 1,5 segundos. ¡Hostia! Voy a mejorarla. Vale. Metemos ahí, gastamos las fichas, ¿vale? Lo tengo a nivel 4 y la del asediador la tengo a nivel 5. Oye, casi iguales las tengo. Vamos a jugar con el cuervo, ¿vale? También me he dado cuenta de una cosa y es que como en las paredes hay agujeros, depende de con qué personaje estés jugando, pues... O sea, puede caber o no por ese agujero, ¿sabéis? O sea, es que es un juegazo, en verdad. Es la hostia. Os lo recomiendo, ¿vale? Se llama Bullet Echo, ¿vale? Bullet Echo. Es totalmente gratuito en App Store o Play Store. Podéis descargarlo y ver la acción que hay aquí, ¿vale? Luego empezaréis a jugar en ligas mayores y a enfrentar a los enemigos más buenos y... ¡Buah! Mola un huevo, mola un huevo. Como veis, tengo al cuervo en 270 de potencia. Y bueno, vamos allá. También estrenamos habilidad, ¿no? Hostia, tú. Esto me da muy mal rollo, tú. Hola, chaval. Que hay como unas velas ahí, tío. Y un cuchillo. Dios, tú. Madre mía, chaval. El concepto de los mapas, tío, es que es de lo que no hay. Dios, tú, qué creepy, chaval. En un hospital, creo que es esto. El mapa del hospital. Uy, aquí yo creo que hay una historia oculta o algo. Bueno, me han detectado. Vale, vale. Hay enemigos cerca, ¿no? Bueno, no, obviamente. Si te parece, te va a decir... ¿Dónde hay loot? Vale. Bien, tengo la habilidad cargada. Metemos habilidad. Vale, hay un enemigo al frente y otro aquí. Voy a ir a por este que me interesa, que está aquí apartado, ¿vale? Espero que no sea un tanque. Si es un tanque, estamos F. Estamos GGs. ¡Hostia, chaval! Era un francotirador, tú. ¡Hala, la que me acaba de meter, tú! ¡Mierda, hemos perdido la racha! Bueno, esto no me importa. O sea... A ver, yo intento subir de rango, pero bueno, si no lo conseguimos... ¡Hala, tú! ¡Dios, la que me acaba de enchufar, tío! Claro, porque como es francotirador, tiene más campo división. O sea, su cámara está más alejada que la mía. Lógicamente. Y por eso me habrá enchufado un ala del pulpo, tú. El cabrón. Vale, buena, buena, GGs. Vamos a echar otra, ¿no? Recordad suscribiros y dejad like, por favor, a este vídeo. Apoyarlo mucho. Siempre se agradece. Vale. Vamos a empezar con mi amigo el cuervo. Bien, bien, bien. Vale. Dame munición. Como veis, este personaje se mueve muy rápido, es súper ágil. Pero claro, no hace tanto daño como el asediador. ¿Entendéis? O sea, cada héroe tiene su ventaja y desventaja. Ah, vale, que me viene uno. Mira, por ejemplo, yo puedo... Yo entro por aquí, pero... El asediador o el... Un tanque no podría entrar por ahí. O sea, un personaje que es de rol tanque. Obviamente. ¿Sabes? Se entiende, vamos. Tengo miedo de este... De este hombre que está... Estalqueando ahí. Y no me siento seguro, ¿vale? Voy a avanzar por aquí a coger munición que no tengo nada. 15 balas que no vale para nada eso. El detector se recarga muy rápido. Hostia. Ese hombre va a morir. ¡Hijo de...! ¡No, no, no, no! ¡No, tío! ¡No! ¡Qué bastardo, tío! Roba kills, tío. ¡Qué roba kills de mierda, chaval! ¡Hala, tú! Me ha robado la kill, tío. Cuando justo le he visto a poca vida y digo... ¿Sabes? No voy a ir lento a por él. Voy a ir a Ruz y le voy a matar y me voy a esconder. No, tío. Me ha tenido que matar. Vale, volvemos con Asediador. Con Asediador, con Asediador. ¡Madre mía, tú! ¡Dios mío! Vale, gente. Ya estamos aquí, ¿vale? Había cortado solo para que no se os haga aburrido. Plan, estar viendo ahí el matchmaking. Vale, al parecer... Bueno, me pareció que eran de 10 jugadores, no es de 12. Vale, bien, bien. Vale, tenemos Fantasmita listo. Y vamos a por el segundo. Plan, a por el segundo uso. Bien, bien, bien. No tenemos que ir mucho porque si no nos exponemos. Y eso no es nada, nada, nada bueno porque nos van a estar viendo todo el rato. Los pasos. En plan, si corres mucho se te pueden ver los pasos en rojo. Y estás F. Vale, disparos por ahí. Hostia, puta. Joder. ¿Qué pasa, amigo? Te veo mal. ¿Estás bien? ¿Buena? Me acaban de ver, creo. Hostia, aquí sí que cosa. F. Perfecto, vamos, bien, vamos y bien. Dos kills. Quedan cuatro personas incluyéndome. Me está gustando mucho esta partida, eh, sinceramente. Ah, vale, bueno, 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 vale, tranquila, tranquila. Nos vamos, nos vamos, chicos, nos vamos. Aquí está habiendo una masacre. No sé por qué no me he ido, tío. Es que le he visto y pienso que está tocado y le quiero matar, tío, pero... No me dejamos. Cárgate, cárgate. Nos vamos, tú, nos vamos. Pasando, tío. Pasando, no quiero morir. Es que me niego. Vale, me queda un tío, me queda un tío. Un buen hombre me queda aquí. Queda un buen señor. Efectivamente, estaba poca vida le he leído a Rus, ¿sabes? No, 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 estaba muerto. Gigi's. Hemos jugado súper bien, tío. Tres bajas, eh. Es bastante para ser en plan... Entre lo difícil que es que te encuentres a alguien y en lo difícil que es matar a alguien, tres kills para mí es una cantidad normal, en plan. Sabéis, ¿sabes? No es vasto, pero... Está bien, está bien. Nice. Vale, el evento me interesa jugarlo en... Terminan dos días, ¿vale? Quizás mañana pueda subir vídeo, ¿vale? Jugando el evento Operación Especial. Combate y consigue grandes premios. El cofre elegante garantiza un aspecto nuevo para un héroe aleatorio. Amigo, nice, nice. Tenemos cero estrellas, no hemos jugado nada, ¿vale? Vamos a jugar la última, ¿vale? La última partidita para que... Esto es un gameplay así, explicando un nuevo juego que se viene por el canal, gente. Apoyo máximo, like, suscribiros. Y recordad, uniros a mi Discord. Está en la descripción el enlace. ¿Vale? No se voy a cortar, ¿vale? Hasta encuentro partida y nos vemos. Vale, ya estoy en la partida. Vale, ya estoy en la partidita. Vamos a empezar a darle, chicos. Podemos ganar. Esta se gana. Se gana, se gana. Pillamos habilidad para recargar más rápido. Estas baterías sirven para que no tengas que esperar. Ah, bueno, pues estoy más contento, tío. Hostia, vámonos tú. Ese personaje está chetado. Ese personaje está chetado. Y no es broma. Ese tío me ha matado como un montón de veces, tú. Mierda, me acaba de ver. Voy a morir. ¡Uh, uh, uh! Se va por la izquierda. A la mierda, a la mierda. Me voy, me voy. No, no, no. He pillado la munición, ¿verdad? Sí, claro que la has cogido. Tú, tú, no me jodas, tío. Que me vas a estar siguiendo. Es que me da igual, tú. Si me tengo que quedar aquí, me he quedado aquí toda la partida, ¿eh? Vale, vale. Recargamos las dos habilidades. Bien, bien. Dos habilidades y dos usos de fantasma. Está aquí. Tú, está con el Stalk, tío. Por el pasillo. Cuatro, ¿eh? Ese tío, y lo digo en serio. Como sea el finalista, en plan, el último que quede. Físicamente, o sea, literalmente no voy a poder hacer nada contra él. Porque es un personaje bastante chetado ese tío. Coge, coge munición. Coge munición, tú. Porque es que yo creo que... Yo creo que está en la gana, tú. Me voy a cargar la segunda habilidad de fantasma. Bien. Corre, 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 corre. Corre, chaval. Aquí está en el pasillo. Me va a matar. ¿Qué cojones, tío? Pero, pero, ¿cómo no le he dado ni una bala, tío? Ah, y había muerto el pavo. Y este tío lleva la skin... No, no, ha muerto. Hay un tío con la skin del cuervo, de la plaga. O sea, el cuervo plaga, tío. Bueno, gente, hemos jugado muy bien, ¿vale? O sea, tercer puesto, creo. O era, no sé, creo que era tercer puesto. Hemos jugado demasiado bien, muy bien. Dos victorias o una, creo. No importa, pero... 183 copas. ¿Vale? He bajado bastante, si hemos recuperado una cantidad considerable. Así que nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Apoyadlo con vuestro like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y uniros a mi Discord de server, que tendréis el enlace en la descripción, ¿vale? Un saludo, gente. Adiós. Adiós. Adiós.